Miembros de la coalición nacional proponen la unidad opositora como respuesta a las acciones del gobierno para con las fuerzas democráticas. A la Alianza Ciudadana lo que se le dice es que se mantengan con ese espíritu, a cual hicieron un llamamiento, que se mantengan con ese espíritu de unidad. Es decir, que dando acogida a los precandidatos se mantengan firmes también en esa decisión. Eso es lo que hoy se les ha pedido en la conferencia de prensa. Vea, la posición que nosotros como unidad nacional hemos definido es que vamos a continuar dando la batalla cívica, tal como lo hemos venido haciendo. En ningún momento nos hemos ido para atrás, hay manifestaciones claras, hemos salido a hacer piquetes, es obvio que nos reprimen. Sin embargo, la ciudadanía está clara y nos han visto que nosotros no reaccionamos ante la violencia. Entonces, lo vamos a seguir haciendo con las expresiones que se nos permitan y ese seguir haciendo es para demostrarle a la dictadura que nosotros dispusimos en abril un proceso cívico. Guevara señala que la vía electoral continúa siendo el mecanismo de medición de las fuerzas políticas y que harán uso de ese recurso hasta donde más se pueda. Como ustedes saben, nosotros como coalición nacional hemos dispuesto que vamos a llegar hasta que la posibilidad esté clara en la mesa. Aún no está clara, ¿verdad? Hay externalidades, hay cuestiones nacionales que se están viendo, como es esta arremetida contra los precandidatos. Entonces, estamos esperando ese ciclo, que es muy poco tiempo, claro, lo que falta. Sabemos que también está pendiente un calendario electoral, así que se están agotando todas las posibilidades y nuevamente enfatizando bajo el marco de la vía pacífica. Marcos Medina, Noticias 12.